¡Ay, ay, ay, vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay, en la Navidad! Ya se escuchan los ricos ahí de la noche buena. Ya la gente se llena de felicidad. A gozar, señores, después de la cena. Ya va a ir al pandilla en la Navidad. ¡Ay, ay, ay, vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay, en la Navidad! En el año viejo seguimos la fiesta. Ya la doce punto se desmide el día. Ríen de alegría, lloran de recuerdo. En el año nuevo no sé qué traerá. ¡Ay, ay, ay, qué cosa! ¡Vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay, en la Navidad! ¡Ay, ay, ay, vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay, en la Navidad! En el día de reyes ahí sigue la parranda. Va de casa en casa con su parrandón. Después de la octava viene la parranda. Se acaban las fiestas en el octavón. ¡Ay, ay, ay, vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay, en la Navidad! Ya se escuchan los ricos ahí de la noche buena. Ya la gente se llena de felicidad. A gozar, señores, después de la cena. Ya bailar pa' un biste en la Navidad. ¡Ay, ay, ay, qué cosa! ¡Vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay, en la Navidad! ¡Eso! ¡Ríen de alegría! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!